En este Día del Trabajo, primero de mayo, que se celebra en 15 países, te voy a decir cómo hay que celebrarlo. Quiero que 100 de ustedes, y este es un reto, quiero que 100 de ustedes renuncien a su trabajo, que se salgan de la cárcel en la que están y arranquen el mundo del emprendimiento. Ahora déjenme explicar un poquito más de qué es lo que quiero. Y no se trata de renunciar por renunciar, porque la organización del futuro es aquella que permite que haya emprendedores dentro de ella. Es aquella en donde cualquier empleado tiene la posibilidad de ser un emprendedor. No te estoy hablando a ti, que estás en un trabajo en donde están entendiendo tu potencial y te estás convirtiendo en un centro de ingresos y en un potencial socio. En esas organizaciones, en donde se permite el trabajo de emprendedores adentro, entonces hay libertad. Pero para ti, que vives en una organización dictatorial, de jefes que están limitando tu potencial, todo el tiempo, este primero de mayo, que parece un azueto, en realidad es un castigo. Es un día que sales a respirar fuera de la cárcel en la que vives, en la mierda de cárcel en la que vives. Así que hoy te lanzo este reto. Quiero que por lo menos 100 prisioneros salgan a ver la luz. 100 van a renunciar el día de hoy y se van a convertir en la punta de lanza para que cambiemos del día del trabajo al día del emprendimiento. Así que, feliz primero de mayo, para mí, el día del emprendimiento. Salgan de la pinche cárcel. Saludos, queridos emprendedores, desde el sutil aroma de la libertad. Posata, si renunciaste, etiquétate aquí o algo así. Posata, aquí hay una liga de recursos humanos. Listo, ¿ya estamos?